No hay que compartir, yo creo que ahí viene, mírame, ahí viene, ahí viene, ahí viene Leónel Messi, señores, ahí está, en uno de esos está bien, con todo, Leónel Messi, llegando señores, llegando al estadio Cuscatlán de El Salvador, para jugar contra la selección nacional. Gracias. ¡Mexi! 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 PARTEN! ¡Mexi! 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 Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Llamar y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. ¡Gracias! 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 Quedó enganchado. O sea, más allá de todo, insisto, otra pelota más que gana por arriba Steven Vázquez. Sí, tiene la altura. ¿Ah? Tiene la altura. Bueno. Saludo, Lupita, por fin. Allá va el pelotazo arriba cuando el referee dice que se termina el partido. Cero a cero entre el Salvador y el Inter Miami. Ahí el aplauso, el saludo por parte de David Dóniga. Seguramente irán a buscar, ¿no? Bueno, el saludo, gracias al equipo de producción, el saludo con el Tata Martín. Sí, el intercambio de camisetas. Sí, el intercambio de camisetas seguro, ¿no? Seguramente, claro. Ya intercambió Cristian Martínez. Bueno. Mete el balón, muy buena la pelota. Va girando Bonilla. Y será tiro de esquina porque Tomás Avilés le alcanza a tocar o no. Me parecía que le alcanzaba a tocar. Bueno, será saque de puerta entonces, pero la tuvo el Salvador. La primera llegada, 13 minutos. Bonilla gira. Un pase entre las líneas. Y ahí remató. Qué bien, ¿eh? Acá viene saliendo nuevamente el conjunto del Inter Miami. Se equivoca CJ Santos. Hay que presionarlo un poquito, che. Sí, y fíjate que no solamente presionarlo un poquito, sino que también yo creo que viene pegale. Darwin al arco. Darwin. CJ Santos en el fondo. Claro, y este es el momento del azul y blanco que hay que aprovecharlo. Y te decía, ¿no? No solamente, sino que falta a favor de la selecta. Y no hagas falta este 4 de febrero. Y acá viene precisamente Darwin el remate. El remate de Darwin cerquita. Le pegó mal, una lástima, porque le quedaba el rebote ahí. Yo creo que no la esperaba. A ver, ahí ves. A ver, le pica. Y él trata de sacar el latigazo con pelota en el aire. Le pegó mal. Le pegó mal. Le pegó mal. Darwin por momentos se tiene que meter también, ¿no? A colaborar en la marca. Viene el centro de Jordi Alba. Suárez hacia atrás. Sirvió de defensa. Igual le quedó a Busquets. El remate de Messi. No de primera para Busquets. ¡Messi! ¡Mario! ¡Messi! ¡Mario! 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 ¡Gigante! ¡Mario González! ¡Por donde quiera que se le... El ex jugador de Colón. Cuando acá mirá la pelota que metieron para Jordi Alba. ¡Mario! 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 ¡Gigantesco Mario González! ¡Mario González! ¿Puedo? ¡Dale! ¡No me toquen a Mario! ¡Otra vez! ¡Qué pelota! La profundidad. La típica. De estos dos jugadores que se conocen a la perfección. Una pelota de lujo. Y ahí está. Mario. La entrada fue completamente desmedida. Criminal. La reacción no es buena de Gregory. También tendría que decir amonestado. Y fue amonestado con Amarilla. Ambos con Amarilla. Bien allí. El toque para Diego Flores. ¡Qué buena pelota! ¡Está el primero! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡La pelota! ¡Al palo! ¡Qué pase de Diego Flores! ¡Qué definición de Steven Vázquez! ¡Roberto! ¡La tuvo! ¡La selecta! ¡Al palo! ¡La pelota! La jugada más clara. Y se juntaron los dos jugadores que militan en la delicia. Aunque al Firpo. Aquí está el movimiento. No hay posición prohibida. Bien lo de Steven Vázquez porque le gana la posición a los dos centrales. Y después, bueno, intentó definir el poste. Le negó el travesaño. Pero no sé si era para peitar esa pelotita. Travesa muy bien. Nada más que... Si le sale no decíamos nada. ¡Ah! No, no. Lo hizo muy bien. Acá la presión por parte de Noah Allen. El pase fue también. No, el pase fue muy bueno. Y él sale. El toque para Diego Flores. ¡Qué buena pelota! ¡Está el primero! ¡Oh! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡La pelota! ¡Al palo! ¡Qué pase de Diego Flores! ¡Qué definición de Steven Vázquez! ¡Roberto la tuvo! ¡La selecta! ¡Al palo! ¡La pelota! La jugada más clara. Y se juntaron los dos jugadores que militan en la delizan que al Firpo. Aquí está el movimiento. No hay posición prohibida. Bien lo de Steven Vázquez porque le gana la posición a los dos centrales. Y después... Bueno, intentó definir el poste, le negó el travesaño, pero no sé si era para peinar esa pelotita. Travesa muy bien. Nada más que... Si le sale no decíamos nada. Claro. No, no. Lo hizo muy bien. Acá la presión por parte de Noah Allen. El pase fue también. No, el pase fue muy bueno. Y él sale. Tranquilo, muchachos, que ya la vianda con la comida ya está en el bus, ¿eh? Sí, en exclusiva. Exactamente. En exclusiva. Adelantales. Sí, ya la viandita está en el bus. Ya salió hace ratito el hotel para ahí, ¿eh? Ahí. Vos veías el crédito, ¿eh? Sí, sí, sí. Colocado en cada uno de sus asientos con nombre y apellido. Así es. La falta de Tereso Benítez. Falta sobre Noah Allen. Ahí no pudo controlar Tereso. Y ahí sí la falta abajo. Será tiro libre. Roberto Nelson, profesor Zarulite. Comentarles que, bueno, ya Lionel Messi y Suárez se fueron a los camerinos. A falta de, ¿qué? Unos tres minutos más lo que agrega el árbitro principal. Ya no están acá en cancha. Y ni te acerqué porque ahí va el guardaespaldas. Acá viene Sunderland. Por ahí voy, por ahí voy. No, no te acerqué. Va el guardaespaldas. Viene Noah Allen. Arranca con el centro. Menos mal fue un centrito. El corte y será de manos. No pudimos explotar al máximo que tuviésemos uno más en la cancha, ¿no? No. No. ¿Por qué? Bueno, porque hay unos jugadores que me parece que tendría que haber sacado que eran puntuales, ¿no? Porque ya Darwin se dedicó mucho más a la marca. Tendría que haberlo cambiado. Y poner otro un poco más. Darwin por el momento se tiene que meter también, ¿no? A colaborar en la marca. Viene el centro de Jordi Alba. Suárez hacia atrás. Sirvió de defensa. Igual le quedó a Busquets. El remate de Messi. No de primera para Busquets. ¡Messi! ¡Mario! ¡Messi! Mario, 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 Gigante Mario González. Por donde quiera que se le...